Esta información hasta 70 años, la secuestradora. Gracias por esta información, Jenny. Seguiremos pendientes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ante todo lo malo que ha ocurrido en este año 2020, esta va a ser la imagen del año. No tengo la menor duda. El pequeño Dylan tomando el rostro de su mamá Juanita y dándole un beso. Juanita, está en la línea telefónica. Juanita, pues primer comentario. Muchas felicidades por haber recuperado a Dylan. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanita. ¿Cómo se siente? Buenas tardes. Estoy contenta, feliz de estar aquí con la familia. Estoy disfrutando de mi gordo. A ver, platíqueme. ¿Nunca perdió usted la confianza en las autoridades? ¿Nunca perdió la fe en encontrar a Dylan? La fe, primero, la puse en Dios y no la perdí. Y segundo, las autoridades, gracias a Dios, me cumplieron, me resolvieron el problema y me trajeron de vuelta a mi hijo. ¿Quién hizo el trabajo de localización de su hijo? ¿La Fiscalía del Estado de Chiapas o estas manifestaciones que usted encabezó en el Palacio Nacional, en la capital de la República? Bueno, yo creo que todo sirvió, todo es bueno, todo fue para aportar algo, para seguir apoyando en algo. Y yo sé que todo eso sirvió y gracias a Dios ya tengo a mi niño conmigo. ¿Cómo encontró a Dylan? Es decir, ¿cómo está de salud? ¿Cómo está de su piel? ¿Cómo está su estomaguito, de sus vías respiratorias? ¿Cómo lo encontró, Juanita? Pues gracias a Dios, él está bien. Él ahorita aquí ya llegó aquí a mi casa, está un poco, un poco así como que desviado, no entendía el porqué, no entendía. Ya ahorita yo estoy ya como dos, tres horas aquí jugando, conociendo ya a toda la familia, está muy contento, está feliz. De salud está bien, tiene un poquito tos, pero por el cambio de clima, tal vez, está bien, él está bien. Tiene algunas ronchitas nomás en el cuerpo, me quedan desancudos por el clima que es donde estaba. Pero gracias a Dios, hasta ahorita todo bien. Hay una imagen en el momento que usted se presentó ante la Fiscalía, frente a los medios de comunicación, donde Dylan le toma con sus dos manitas su cara y le da un beso. ¿Qué me puede decir sobre ese momento, Juanita? Sí, no, pues la verdad fue un momento especial, un momento único que mi hijo, a pesar de todo este tiempo, pues no se había olvidado de mí, no se había olvidado de su familia. Bien. Juanita, debo decirle que usted se ha convertido en una de las mejores noticias en lo que va del año. De verdad se lo digo, hemos sufrido tanto en el mundo, tanto en nuestro país, que si el COVID, que si los malos políticos, y encontrar este reencuentro de una madre con su hijo, se convierte en la noticia del año, no tengo la menor duda, Juanita. Muchas gracias, y eso se lo debo, gracias al trabajo junto con la Fiscalía, con todas esas personas que me han apoyado, ustedes como periodismo, de poder difundir más el rostro de mi niño, de esa mujer, y estoy totalmente agradecida con todos ustedes. Muchas gracias, Juanita, que le vaya muy bien, cuide mucho a ese bebé, que va a ser alguien grande, no tengo la menor duda. Gracias. Gracias, que le vaya muy bien. Ese Juanita, la mamá de Dilan, qué imagen, qué momento, no hay nada como el reencuentro de una madre con su hijo. En la línea telefónica, Jorge Llamen Abarca, Fiscal General del Estado de Chiapas. Señor fiscal, antes de todo, muchas felicidades por este logro haber localizado al pequeño Dilan. Gracias, Jesús, muy buenas tardes. Pues la verdad que esta felicitación se lo merecen a muchos hombres, mujeres, que estuvieron durante 44 días a sol, a oscuras, bajo la lluvia, buscando al menor Dilan, haciendo un trabajo profesional, a toda la ciudadanía chiapaneca, que también se sumó a este clamor social a buscar a Dilan, fue ser Bordola, la sociedad de Chiapas, y creo que también era un sentimiento nacional el que todos queríamos saber de Dilan. Y los días que pasaban, pues para nosotros eran días fundamentales, sobre todo porque hablar de un menor de menos de tres años, pues es decir que es alguien muy vulnerable, que puede ser lastimado, puede ser, por supuesto, provocarle algún tema de afectación en su salud, porque es un menor de edad. Entonces todos los días teníamos nosotros la tarea de no perder un solo segundo del día para la búsqueda. Obtuvimos datos muy importantes, te quiero comentar Martín, al principio teníamos las imágenes de la señora Margarita, que se hacía llamar Ofelia, luego se hacía llamar Vanessa, en varias entrevistas que tuvimos con gente que la vio en la zona, pero logramos ubicar una vivienda donde ella estuvo rentando un cuarto, que eso fue fundamental para dar con la identidad real de esa persona, con el nombre de Margarita, que ahorita quisiera omitir los apellidos por el mismo principio de secrecía de la investigación. Y ya con la identidad real de ella, logramos dar con el domicilio. ¿Dónde? Tenía un domicilio fijo, era en el municipio de Quintalapa, Chiapas, que está a tres horas aproximadamente de San Cristóbal de las Casas, es decir, era una zona muy distante, distante a la que estábamos nosotros focalizando la búsqueda, porque como teníamos información que la señora que se lleva a Dylan hablaba Totsil, pues todas las comunidades aledañas a San Cristóbal hablan esa lengua materna, pero esta comunidad donde ella vive es una comunidad, te pongo en contexto, estimado Jesús Bastín, esta comunidad es una comunidad de desplazados, de hace más de 30 años que se fundó ahí esa colonia, por eso hablan Totsil también ellos, son de San Juan Chiamula originalmente, pero son familias desplazadas y ahí estaba radicando Margarita, allí llevó al menor Dylan, pero después se fue a otra comunidad aledaña que se llama La Palma, son comunidades que colindan ya casi con el estado de Oaxaca, en la zona de Chimalapas, muy apartadas de cualquier civilización en cuanto a tecnología, no había internet, no hay teléfono, entonces era una zona muy complicada para encontrarlo al menor, sin embargo, con esta información que encontramos ahí en la vivienda que ella estuvo rentando por espacio de meses, logramos dar con la comunidad, hablamos con autoridades ejidales, nos permitieron, por supuesto, exhibir la fotografía, sí la reconocen, hablamos con la familia, con hermanas de ellas, que nos dicen que no estaba viviendo allí, sino que vivía en otra colonia más adelante, y pues vimos con la casa, porque son colonias muy pequeñas, vimos con la vivienda de Margarita, quien al verse... Qué buena investigación realizaron, en fiscal, perdón que lo interrumpa, pero la verdad es que la investigación está muy completa, se concatenaron elementos que los llevaron finalmente a solucionarlo, pero como último quiero preguntarle, esta mujer que sustrajo al niño Dylan, es evidente que por su condición de desplazamiento, por la condición personal que vivía, por el hecho de no poder tener hijos, tiene un impacto emocional, que yo no sé qué tanto eso pueda atenuar la pena a la que está enfrentando, ¿cuál es la pena que está enfrentando y su condición de daño emocional le pueda atenuar esta pena? ¿Cómo estaría esto, fiscal? Bueno, nosotros como fiscal, ella comprende muy bien lo que hizo, ella tiene, por supuesto, a pesar de que ella habitó allá, vivía también en San Cristóbal, que obviamente San Cristóbal ya es una zona más civilizada, sí sabe que estaba cometiendo un delito, por eso se oculta, por eso se va a vivir a otra comunidad que se llama La Palma, su contexto de progresa, por supuesto, creo que no será un factor para que pueda ella alcanzar una pena, te digo, el delito aquí de desaparición forzada de personas entre particulares es de 25 a 50 años, pero cuando es agravado por ser menor de edad, puede incrementarse hasta 75 años de cárcel, entonces vamos nosotros a integrar la carpeta de investigación y vamos a judicializar con detenido para que sea el juez quien determine la penalidad que va a alcanzar esta persona. Correcto, bueno, pues yo le agradezco mucho, fiscal, que me haya tomado la llamada telefónica, extraordinaria lo que ustedes hicieron, de las mejores noticias que hemos escuchado en este 2020 y ojalá así se generalizaran las cosas en todo el país. Muchas gracias por este tiempo, fiscal. Gracias, y un buen abrazo y un buen abrazo. Abrazo, que le vaya muy bien. El fiscal de Chiapas hicieron un trabajo extraordinario.